Ana Menéndez, ¿fui directora de esta Escuela del Parador durante cuánto tiempo, en qué años? Yo me trasladé acá en el año 68 y me jubilé en el año 95, unos cuantos años. Conoce mucho de la historia. Sí. ¿Este lugar tuvo mucha movilidad? Lo hablábamos recién, ahora tiene cuatro alumnos, ¿en algún momento tuvo más? Sí, yo llegué a tener acá hasta 30 alumnos. Después, bueno, la matrícula fue bajando, hubo años en que me quedé con dos chicos solamente, y después, bueno, volvió a crecer nuevamente y así siempre se mantuvo entre ocho, diez, cinco, seis. Muchas subas y bajas, muchos vaivenes por la cuestión laboral, ¿qué ocurrió? Y sí, ya la gente más joven se fue del lugar en busca de trabajo y bueno, fue quedando la gente grande en la zona. Tantos años aquí en la escuela que es un poco la piedra fundamental de este lugar, le permitió conocer la gente, le dio sincrasis. Y sí, yo, bueno, soy nacida aquí en el Parador de la Montaña, así que más vale que esto es, es muy especial para mí. Así que conozco bien toda la historia del lugar y todo, fui creciendo con el Parador de la Montaña. ¿Cuál es el edificio que está atrás? ¿Fue el primer edificio? El primer edificio del lugar, o sea, es la piedra fundamental del Parador de la Montaña, la única, la casa histórica, diríamos así, que a partir de ahí se fue gestando todo lo demás, todo el lote. ¿Tienen proyectos con ese lugar, generarlo como centro histórico? Sí, queremos conservarlo como museo y a su vez anexo de la escuela para que ahí funcione la biblioteca. Nosotros tenemos en mente un proyecto de buscar más niños para la escuela, que lo vamos a conseguir. Entonces, sacar un poco la biblioteca, las computadoras de la escuela, trasladarlo ahí para que los chicos trabajen cómodos y puedan tener un ambiente más grande. Ya no es directora, pero sigue muy vinculada. Sí, no me puedo despegar. No me puedo despegar, realmente. Recién la escuchábamos en la charla que estaba brindando, contando un poco la historia, la preocupación que ha surgido a partir de hace un año atrás. Cuéntenos un poco qué ha pasado. Y bueno, cuando se construye el edificio nuevo, o sea, por el operativo Esquiu, la escuela vieja queda y la seguimos utilizando como sala de recreo, de reuniones, para las fiestas, los locos que hacemos todos los 20 de junio. Y bueno, y después, viendo que la matrícula descendía un poco, ya habiendo gente que necesitaba mandar a sus niños a la escuela, pedimos al gobierno que nos preste o nos facilite la casa para una familia con cuatro niños concluyeran a la escuela. Bueno, se consigue la autorización, el préstamo, mientras los chicos vayan a la escuela. Bueno, esto pasó hace muchos años. Esta gente se fue al lugar, tienen su casa en el barrio IPB. Y un buen día, hace más o menos un año, un año y medio, nos enteramos así, como recién dije, entre gallos y medianoche, que esta gente que había estado utilizando la escuela, que se le había prestado con ese fin de educar a sus hijos, vende el derecho de posesión a una persona que dice ser abogada de Buenos Aires, que pertenece al gremio de acá de los judiciales. Bueno, más vale que cuando nos enteramos de esa noticia, qué sé yo, nos queremos morir, porque no puede ser. Algo que es nuestro, el único patrimonio histórico que tenemos, que vaya a caer en manos desaprehensivas, no puede ser. Y bueno, ahí hemos empezado un tiro y aflojo, donde está todo ahora en manos del gobierno, que son quienes deben moverse para que nosotros podamos recuperar esto. ¿Tiene algún sustento legal, venden un derecho de posesión? ¿Qué es lo que informa el abogado, la persona que los asesora? Y bueno, yo no sé, la verdad que por ahí comentarios, que dicen que si una persona ha estado 10 años en una casa, tiene derecho de posesión, yo no lo justifico, ¿no es cierto? Porque uno hizo de buena voluntad de brindarles algo para que el día de mañana puedan ser alguien y que nos hagan una cosa así. No entra en mi cabeza eso. ¿Hay una movida? ¿Los vecinos van a trabajar? ¿Van a hacer un pedido concreto de expropiación? Sí, sí, o sea, ya lo hemos hecho, desde el año pasado que hemos empezado con eso y lo estamos haciendo, ya se han elevado notas a todas las autoridades que corresponden y esperemos que el gobierno se mueva. Aunque en lugares chiquitos así, por ahí es medio difícil o no le dan importancia, pero para la gente el lugar es importante. Yo creo que tenemos que conservar todos los patrimonios históricos, así sea un banco se debe conservar. ¿Esa persona que ha comprado sabía de la importancia de este lugar? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, pero no sé, vino invocando su título de abogado en una forma agresiva todas las veces que vino a la cooperativa, nosotros acá tenemos una cooperativa de luz y agua, bueno, nos hizo denuncia al ERCEP porque ya pedí el agua y nosotros no se la vimos y ya tiene agua y luz que lo paga el gobierno esto. Entonces, bueno, nos hizo denuncia al ERCEP, después nos hizo denuncia a la policía, nos hizo un escrache por una radio de Santa Rosa, todas esas cosas. Nosotros no le hemos contestado, pero ahora realmente hemos pensado que... Para defender el patrimonio. Si ella nos dio pie, nosotros vamos a defender lo nuestro. ¿Has ocupado la casa? Ha venido, sí, así de paso ha estado acá y ha hecho, la verdad que no sé si hago bien en decirlo, pero tiene un delirio místico bárbaro porque llenó de estampita, de florcita, la última vez que estuvo nos hizo una cruz, puso la imagen de una virgen, o sea, es como que no está segura de lo que hace, me pienso yo que las personas que actúan en esa forma es porque no tienen una seguridad y tienen quizás miedo de lo que están haciendo, ¿no? Bueno, ojalá que llegue algún puerto, que puedan tener respuesta. La expropiación sería la solución de todo, ¿no? La expropiación sería la solución de todo y espero que el gobierno se ponga las pilas y lo haga, porque defendamos lo nuestro, no dejemos que nos vayan arrebatando, arrebatando y el día de mañana no tengamos que decirle a los chicos, bueno, acá no hubo nada de esto, esta alcohosa. ¿Se cuenta la historia del nacimiento de esta comunidad prácticamente? Prácticamente sí, esta casa ha sido el nacimiento del parador de la montaña.